Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kitos y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Hoy os voy a enseñar cómo desbloquear al segundo personaje secreto del juego. Sí, habéis oído bien, segundo personaje, porque ya hice un vídeo, que lo tenéis por aquí arriba, donde os enseñé cómo desbloquear a un personaje secreto, bueno, el primer personaje secreto, las grandes hadas, así que corre y échale un vistazo. Hoy vamos a desbloquear al monje Makos. Sí, el monje Makos es un personaje jugable y bueno, os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer exactamente en el juego para poder desbloquearlo y jugar con él, lo cual mola muchísimo. Si te gusta el vídeo, ya sabes, dale un like y sobre todo, suscríbete ya al canal para enterarte de absolutamente todos los secretos y trucos que tiene este juego, que son muchos, créeme. ¡Listo! Dicho todo esto, vámonos al juego porque tengo mucho que explicaros por aquí. Lo primero, chicos, es indispensable que hayáis llegado al capítulo 4 y que hayáis completado la segunda misión, en busca del clan Giga. Una vez que hayáis completado esto, os saldrán una serie de iconos nuevos en el mapa, que son este de aquí, poder ancestral monstruos, sería también este otro de aquí, poder ancestral enemigo temible y por último este de aquí, poder ancestral piedras. Estos tres iconos son, digamos, tres pruebas o tres iconos que tenemos que desbloquear del monje Makos y cuesta bastante porque este de aquí, por ejemplo, nos costarían lo que son siete piedras de estas del tiempo, diez de ámbar, cinco topacios, cinco rubís, dos diamantes. Todo esto lo podéis farmear por las distintas, pues eso, las distintas misiones que hay, yo ya lo tengo todo. Así que bueno, esta sería la primera de todas, simplemente entregamos todos los materiales y como vais a ver, pues ahora nos dan una pequeña recompensa. Nos dice, se te da de fábula, las palabras han cambiado tras ofrecer los materiales y has vuelto a oír la voz. Bien hecho, has superado la prueba de las piedras, toma parte de mi poder. Vale, ya tendríamos completada la primera prueba, la segunda prueba que sería esta de aquí, ahora mismo solo tenemos que hacer entrega de materiales. Vamos a necesitar, ojo, piedras de otro mundo, un total de diez, lo cual son muchísimas. Vamos a necesitar también título de Petrarro, título de Inox y títulos de Centaleón, los cuales son un poquillo más difíciles de conseguir porque no aparecen tanto como otros personajes. Pues bueno, entregamos por aquí estos materiales y ya tendríamos la segunda prueba completa. Dice, las palabras han cambiado tras ofrecer los materiales y has vuelto a oír la voz. Bien hecho, has superado la prueba del enemigo temible, toma parte de mi poder. Y ahora vamos a por la última prueba, chicos, del Monje Macos, que sería esta de aquí. Para ello vamos a necesitar piedras de otro mundo, un total de cinco, también trescientos en cuenta título de Vokoblin, cien de Lizalfos, tres de Invocatis y veinte de Moblin. Así que dame un segundo que consigo las piedras de otro mundo que me faltan y estoy con vosotros por aquí. Ok, ya he terminado de farmear todas las piedras de otro mundo, así que bueno, como iba diciendo, simplemente tenemos que entregar los materiales por aquí y ya tendríamos desbloqueada la tercera prueba. Es decir, hemos terminado todas las pruebas y como veis aquí nos aparece una prueba nueva que se llama el Juicio de los Ancestros. Una prueba que tiene restricción de tiempo, es decir, que vamos a tener que hacerla en un tiempo limitado y que además nos dará una piedra del otro mundo, dos estrellas fugaces, un diamante, un arma al azar y también una pequeña sorpresa. Porque además, como veis, hay principales enemigos, ni siquiera nos aparece el enemigo que nos va a salir. Pero, chicos, yo os digo ya, bueno, o sea, creo que es obvio, es el Monje Macos. Nos tenemos que pelear contra él y una vez que consigamos derrotarlo, lo vamos a desbloquear para poder usarlo nosotros. Vamos a aprovechar, chicos, que ahora mismo está cargando lo que viene a ser el nivel y os voy a decir que os suscribáis ya si todavía no estáis suscritos porque así os vais a enterar de todos los secretos y trucos que tiene este juego. Así que suscribiros, dejadle un like al vídeo si os está gustando y nada más que también esta serie la estoy haciendo desde mi canal de Twitch y desde mi canal secundario que se llama Kitos Extra, que os lo dejo abajo en la descripción para que le echéis un vistazo. Bueno, pues bueno, ya estamos aquí, el juicio de los ancestros, comenzamos, chicos, el nivel y nos dicen ¿Habéis demostrado ser capaz de convertiros en una auténtica leyenda? Y aquí, chicos, estaríamos dentro de uno de los templos donde se encuentra el Monje Macos. Por tanto, en nombre de la diosa Ilia, aquí se toma su pequeño tiempo, empieza la pelea, chicos, contra el Monje Macos. Y bueno, aquí va a venir a por nosotros a saco, yo os recomiendo que vengáis bien preparados porque vais a ver que el Monje, bueno, tiene lo suyo simplemente, ¿vale? Así que nada, vamos a pegarle por aquí, tiene clones, a fin y a cabo tiene ataques muy parecidos a los de Impa y la verdad es que mola un montonazo. Por aquí creo que vamos a poder terminar de quitarle lo que va a ser el escudo y aquí hacemos un buen ataque contra él para empezar a hacer mucho daño, ¿vale? Ya le hemos quitado casi la mitad de la vida, lo cual, pues, está genial. Vamos a seguir esquivándolo, perfecto. Me moló un montón el Monje porque hace ataques como a distancia, tío, como si fuera... Oh, shit, cuidado. Por aquí, eso es. Cuidado que se venía, pero no, estamos nosotros. Por lo que está diciendo que hace ataques como a distancia, tío, como que es una especie de mentalista o algo así. Y aquí, chicos, rematamos. Pues con esto lo vamos a dejar ya casi terminado, ¿eh? Ahí estaría. La batalla no es mega difícil, ¿vale? Pero también depende un poquito del nivel de dificultad que lo tengáis puesto. Yo aquí lo tengo ahora mismo en el modo fácil para que el vídeo no se alargue mucho, ¿vale? Pero si esto lo ponéis en un modo difícil, creedme que se os puede complicar un poquito la cosa. Así que es buen personaje, ¿eh? Hacemos un buen dance por aquí. Vamos a tirarle unas bombas. Terminamos con su escudo. Y, chicos, vamos a derribar al Monje Macos. Ahí estaría, extraordinario. Ya no tengo motivos para inquietarme. Conseguimos por aquí un arma que ha sido una porra boco. Os prestaré mi poder junto con la protección de la diosa Ilia. Y ahí está, chicos. Ya hemos derrotado al Monje Macos. Y como ha dicho, nos va a prestar su poder. A ver, ¿sabéis lo que significa esto? Efectivamente, el Monje Macos ahora va a pasar, chicos, a formar parte de nuestro equipo. Simplemente tenemos que esperar a volver otra vez a la página de misiones, ¿vale? Donde estaría el mapa de Hyrule. Y ahí veréis que lo vamos a desbloquear. Lo cual está muy guapo porque creo que, yo que sé, es un puntazo, la verdad, poder manejar al Monje. Y que mucha gente, pues, decía, oye, qué guapo está. Además, súper fuerte, súper tocho. Bueno, pues, chicos, llegamos aquí al mapa. Y ahí lo tenemos. Monje Macos. Receptor de la revelación de la diosa Ilia. Monje Sheikha de hace 10.000 años que ostenta un poder verdaderamente prodigioso. Recibió la revelación de la diosa Ilia y desde entonces aguardaba pacientemente en las profundidades de su santuario la llegada del héroe legendario. Pues lo hemos desbloqueado. Como veis, nos aparecen todas las misiones que tiene Monje Macos para poder, obviamente, conseguir todos sus combos, conseguir todas sus mejoras, todos sus corazones. Y lo que vamos a hacer ahora, ya sabéis, después de conseguir un personaje, hay que verlo en game. Y, pues, para que veáis qué tal está la voz. Me gusta bastante. Tengo que decir que la voz me gusta bastante. Te pone así como los pelos un poco de punto. Así que nos vamos aquí a la llanura de Irule. Y vamos a empezar una pelea para que veáis un poquito qué tal se maneja el Monje Macos. Pues, chicos, aquí estamos ya con el Monje. Y mira qué guapo, tío. O sea, cuando se mueve realmente es como si fuera una especie de esfera seca. No sabía decirlo. Pero, bueno, sigue haciendo los ataques con los clones. Tiene un montón de historias y está muy, muy tocho. Además, tiene ataques elementales eléctricos. Es bestial el Monje. Así que os recomiendo que lo desbloqueéis todo lo rápido que podáis. Porque, de verdad, está muy, muy guapo. Epiquísimo, de verdad, epiquísimo este Monje Macos. En fin, chicos, hasta aquí este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un buen like. Quiero que reventéis el botón de like. Quiero ver este vídeo con 2.000 likes ahora mismo. Y no os preocupéis que seguiré trayéndoos más vídeos de secretos y trucos. Si quieres verlo todo, simplemente suscríbete en ese botón de ahí. Es completamente gratis. No sé a qué esperas. Y ojo, porque aquí no termina todo. Aquí te dejo otro vídeo más que seguro que te va a interesar mucho. Porque te enseño cómo conseguir otro personaje secreto en este juegazo. Así que, ya sabes, dale click y nos vemos en ese vídeo. Un saludo. Chao, chao.